Hola, luego de ingresar a Olimpiadas de Matemáticas con nuestro usuario y contraseña y llegar al curso del cual somos profesores editores, vamos a crear lo que son nuestros cuestionarios, pero primero para ello necesitamos crear lo que son las categorías. Las categorías vienen de la siguiente manera, se crea una categoría llamada simulacro primera ronda de matemáticas grado cuarto 2018 o del grado que les haya correspondido. Dentro de esta categoría que es el simulacro o la primera ronda o simulacro la segunda ronda o prueba segunda ronda, se crean tres categorías más que son pensamiento aleatorio simulacro, siempre es bueno colocar esta información de más para poder identificar de qué se trata esta categoría, o sea, a qué prueba o a qué simulacro está apuntando. Y dentro de este pensamiento aleatorio de esta categoría creamos dos subcategorías, una que es pensamiento aleatorio preguntas abiertas y otra que es pensamiento aleatorio preguntas cerradas. Yo le agrego esta información de más, es porque me es más conveniente cuando va a crear las preguntas saber de qué se trata esta categoría, o sea, esta categoría a cuál simulacro apunta. Asimismo, se tendría una categoría llamada pensamiento geométrico, métrico, dependiendo de qué es simulacro primera ronda, y este también, se le faltaría pues crear de acá simulacro primera ronda cuarto 2018. Simplemente es como para identificar esto, igual se le puede cambiar o se puede omitir, cada uno verá cómo lo hace. Bien, ya teniendo esta estructura, me devuelvo para mi grado cuarto en este caso, y aquí en este botón, que son las configuraciones del curso, doy click y me voy para aún más. Aquí en aún más, bajo, y está en la parte de abajo, disculpe la redundancia, lo que son preguntas, categorías, y en estas preguntas y categorías, le doy click a categorías. Aquí me van a aparecer las categorías que tengo, yo en este momento, en este momento estoy corrigiendo todo esto, porque pues tengo un poco de desorden, y por eso estoy aprovechando para hacer este video. Acá lo que voy a decir es que voy a añadir una categoría, y me manda para acá, para esta parte de acá abajo. ¿Cuál va a ser la categoría padre? Va a ser la superior, o sea, todo va a ser con la superior en este caso. ¿Cómo se va a llamar? Simulacro, primera ronda, grado cuarto, y lo voy a colocar al mismo, simplemente como para identificar. Voy a colocar acá en la pequeña descripción, categoría, padre, del simulacro que estoy desarrollando. Eso simplemente es para poder comenzar a organizar todo esto, y que cuando creemos los cuestionarios, sea mucho más sencillo, digo, añadir categoría. Ya tengo la categoría creada, por lo general lo coloco al final, que está acá, simulacro de primera ronda, grado cuarto, esto lo puedo subir, y eso es lo que va a ser en este momento, vamos a mover hacia arriba. Luego de dar arriba varias veces, logré que simulacro, que esta categoría quedara de primera. Ahora, ¿qué voy a hacer? Recordando la estructura que tenemos, en simulacro debe estar pensamiento aleatorio, pensamiento geométrico, entonces esto lo voy a crear, voy a copiar esto de una vez de aquí, voy a copiar, me voy para aquí, y acá le digo categoría padre, busco la que acabo de crear, que es simulacro primera ronda, y aquí voy a crear esta categoría, pensamiento aleatorio, simulacro primero ronda grado, listo, ya tengo simulacro, y acá tengo el pensamiento aleatorio, dentro de este pensamiento aleatorio, va a crear mi otra subcategoría, entonces acá la copio, añadir categoría, la categoría padre de ella, vuelvo hacia arriba, va a ser cuál pensamiento aleatorio, copiar acá, y esas son las que van a tener las preguntas abiertas, añadir categoría, entonces yo tengo, la categoría padre grande que es simulacro primera ronda grado cuarto, la que es pensamiento aleatorio, y dentro de ella, pensamiento aleatorio preguntas abiertas, ahora va a crear otra que es pensamiento aleatorio preguntas cerradas, añadir categoría, va a copiar acá, pero ojo, siempre lo teniendo en cuenta, acuérdese mi categoría padre, en este caso es pensamiento aleatorio simulacro, añadir categoría, y aquí nos podemos dar cuenta que estamos creando la estructura, la misma que habíamos mostrado en el documento, sigo haciendo los mismos pasos, y ya les muestro como quedan las categorías, como queda la estructura, luego ya de crear las categorías, nos queda algo como lo que está a continuación, y es que la categoría padre, que es la más importante en este caso simulacro primera ronda grado cuarto, esta categoría me va a cobiar todas las preguntas que tienen que ver con el simulacro, preguntas de qué tipo, de pensamiento aleatorio, donde hay pensamientos aleatorio abiertas y cerradas, estas son las preguntas en las cuales el estudiante debe ingresar, teclear, cuál es la respuesta, y una cerrada simplemente seleccionar una de las cuatro opciones que siempre le damos, pensamiento geométrico, pensamiento numérico oracional, aquí tenemos las tres categorías principales, y dentro de estas tres categorías, las subcategorías que tienen que ver con preguntas abiertas y cerradas, así se crean las categorías para poder generar los cuestionarios, en el siguiente vídeo les mostraré cómo crear las preguntas más bien, y luego cómo crear los cuestionarios, espero que les haya funcionado y servido este vídeo.